Gracias a una alianza interinstitucional entre el gobierno de la ciudad a través de la Secretaría Local de Salud, la Empresa Social del Estado S y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, se realizó una lactatón con la participación de cerca de 100 madres FAMI del sector de Ciudad Porfía. Bueno, hay muchos beneficios tanto para la madre como para el niño. Decimos que es la primera vacuna que recibe el niño cuando nace, porque desde el momento en que empieza a lactar, el bebé recibe todos los anticuerpos necesarios para que le prevengan las enfermedades que se presentan en los primeros meses de vida. También refuerza el vínculo de la madre con el niño, puesto que es el único momento en que están los dos, es el momento de expresar el cariño, el amor, lactancia exclusiva como único alimento hasta los seis meses. No darle ni agua, ni juguito, ni nada únicamente, leche, materna, no necesita nada más el bebé. Con obras de teatro, bailes, sociodramas, videos y carteles pedagógicos, estas madres lactantes vivieron una jornada de concientización sobre la importancia de la lactancia materna como alimento exclusivo durante los primeros seis meses de vida de los niños. Unos beneficios muy grandes que nos interesa a todas las madres ayuda a recuperar la figura nuevamente, porque en el momento que estamos lactando, el cuerpo gasta calorías para nuevamente volver a producir esa leche. Es importante también hablar que lo que necesitamos es reponer líquido, no necesitamos ni tomar ni el agua de panela, claro, no está mal que la tomemos, pero con que repongamos el líquido que estamos eliminando por medio de la leche materna, únicamente con el agua tenemos. El gobierno de la ciudad prepara una nueva lactatón, esta vez en el Polideportivo del Barrio 2000, el 30 de agosto, en el marco de la jornada municipal de vacunación.